... Nosotros hemos optado por esta muchacha un poquito veterana pero buena moza por dos cosas por dos cosas porque es mujer y va siendo hora que en el Uruguay tengamos el coraje de tener una mujer que nos gobierne Carolina pertenece al mundo que viene está lo que hizo un antel que la vio y enterró kilómetros de cable porque sabía que la civilización digital era inevitable y con eso le puso la pata a las transnacionales al pertenecer a ese mundo entiende los problemas que vienen y y y y Gracias por ver el video.